Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo está? Hola, Brian. Hola, licenciada, buenas noches. Activo mi cámara. ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, vamos a dar unos segunditos mientras se nos incorporan los compañeros. Ya vamos a iniciar. Gracias. 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 Buenas noches, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Bienvenida. Ya vamos a iniciar unos minutitos. Vamos a dar unos minutitos que se nos incorporen los compañeros y compañeras. Gracias. 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 Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nos estaba esperando por acá. ¿Cómo están? Olis. Hola. Hola, Liz. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo siguió? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, no sé. Usted sabe que viene fuerte. No se me ha quitado. Ay, Dios mío. Lo tiene quietecito. Lo ha tenido quieto. La grima. Sí, Ligui, ya probé el tequilazo. Ya probé el tequilazo y no me aclara nada. Pero eso no es medicina. Bueno, pero ya va a estar bien. Ya va a haber agüita de jengibre, Mauricio. Digo, a lo mejor es soledad. Sí, Ligui, también he estado tomando manzanilla, jengibre. Primero Dios, Ligui, a ver qué tal. Vaya, qué bueno. Ya va a ver, ya va a estar bien. Ya después no lo vamos a poder así parar. Ya, Carlos Mauricio, le vamos a decir. Ya, por favor, deje de... Comparta con los compañeros, le vamos a decir después. Ok. Vamos a iniciar. Bienvenidos nuevamente. Gusto saludarles. Qué bueno tenerlos acá una vez más. Pues les comento, esta es nuestra última semana de trabajo. Así que ya prácticamente solo nos quedan unas cuantas horas ya para continuar con este proceso formativo. Así que básicamente estamos por dar finalizado nuestro proceso de formación de Inbound Marketing. Pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos aprendiendo. Así que bienvenidos, bienvenidas nuevamente. A mí también me quiere dar un poquito de gripe. Así que aquí vamos a estar. Quisiera escucharlos. Que más bien iniciamos recordando los aprendizajes de la jornada o de la semana anterior. Que se recuerdan que estuvimos viendo, de que estuvimos hablando. Y ahora vamos a hablar de un tema bien importante, que son los leads. Así que los y las escucho o los elijo de manera voluntaria. Ustedes deciden. Y les voy a ir pidiendo si me ayudan con sus camaritas, porfa. Y así sin las camaritas me siento sola. Ok. Muy bien. Ok. Gracias, Carlos Mauricio. Creo que ella está encendiendo su camarita. Está con todo. Hola, Katherine. Bienvenida. Deje su camarita, Katherine. Aquí la queremos ver. Ya queremos ver cómo que cuando usted participa, pues eso nos interesa también. Estar con esa interacción, ¿verdad? Sobre todo. Y que esa interacción nos permita, pues, podernos relacionar muchísimo mejor. Muy bien. A ver, ¿quién inicia con lo que recuerda de la jornada o de la semana anterior? En viernes estuvimos en clase. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. ¿Quién inicia o los elijo? Los elijo. ¡Brian! ¿Qué se recuerda que vimos la jornada anterior? Así va, los demás respiraron. No me tocó a mí. Ok. ¿Brian? ¿Está por ahí? Hola, hola. ¿Brian? 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 Hola. Bueno, Katherine, cuénteme, ¿qué se recuerda que vimos la semana anterior? El día que he estado y lo que se recuerda. ¿Lo escucho? ¿Qué se recuerda? Estoy buscando mis apuntes. Estoy. Lo que se recuerda, mi niña. No es necesario. Sí, es necesario. Pero sí. La estrategia de marketing, que hablamos que se tenía que pensar, planificar y no me acuerdo. Pero, ok. Ok. La estrategia de marketing. Muy bien. Que había que pensarla, planificarla y no solamente era hacerla. Ok. ¿Alguien más que se recuerde, Luz? ¿Luz? ¿Qué se recuerda de la jornada anterior o de las clases anteriores? ¿Qué se recuerda? ¿Hola? ¿Qué se recuerda? ¿O está en el trabajo? A ver. Luz, ¿está en el trabajo? Me indica para no interrumpirla. Ok. Veamos. Ahorita veo el WhatsApp que han puesto. Pronto. Voy a desactivarlo. Eh. Ay, Dios mío. A Mauricio lo está sacando el interno. Muy bien. Bueno, como la semana pasada estuvimos viendo varias, varias cosas. Entre ellas vimos la estrategia de marketing, vimos otros elementos. Ahora vamos a entrar a algo que nos interesa y ya son los clientes. Cuando nosotros hablamos de la metodología Inbound Marketing nos lleva a una serie de pasos y es lo que hemos estado observando durante todo este proceso formativo durante estas tres semanas. Y ahora que vamos a entrar a esta cuarta semana, hemos visto muchos elementos que suman al momento de nosotros plantear una estrategia para Inbound Marketing. Y decíamos en su momento que Inbound es una forma de poder hacer nuestras estrategias. Y decíamos que estas tenían que ser atractivas, estas tenían que ser, eh, que le generaran interés al cliente o al usuario, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de algo bien, ah, ok, Lucita, no se preocupe. Vamos a hablar de algo bien importante que son los leads. A ver, ¿quién se recuerda que son los leads? Los leads. ¿Alicia? ¿Los leads? Los posibles compradores. Ok, los posibles compradores. Le vamos a dar un tatá, un aplauso. Sí, son los posibles compradores o los posibles clientes o los clientes potenciales. Ellos son los leads y es lo que a nosotros nos interesa al momento que generamos nuestra estrategia. Hemos visto que primero planteamos, conocimos la metodología, luego vimos el análisis de esta. También estuvimos hablando de la estrategia a implementar y ahora vamos con los leads. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué creen ustedes que necesitamos saber de los leads primero antes de entrar a la temática de la nutrición de los leads? El tema que vamos a ver esta semana se llama nutrición de los leads. ¿Qué creen que es lo primero que deberíamos saber? ¿Qué creen que sería lo primero, primero que debemos de saber de los leads? Aparte, ¿qué son los clientes potenciales? ¿Qué creen que sería? ¿Qué es lo que necesitan? Muy bien, Katherine. ¿Qué otros elementos necesitamos saber? ¿Qué otros elementos necesitamos? Pista, eso es para nosotros, eso es para nosotros. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será eso que necesitamos saber de los leads? Bueno, como vamos a hablar un poco de ellos, yo les voy a presentar una infografía. Solo déjenme un segundito aquí. Quiero ver si me la deja proyectar acá. ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden visualizar mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Lo primero, lo primero que necesitamos saber, bueno, ya sabemos que es un lead que es a que una o es toda persona que nos ha mostrado el interés o el deseo por comprar, perdón, por comprar nuestros productos o servicios. También, ¿qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que necesita? Por ahí decía Katherine, ¿cuál es? Decía, ¿qué es lo que necesitan? Es decir, que ellos nos han venido, nos han buscado y nos dicen, hola, necesito, o quiero, o deseo, o estoy buscando este tipo de producto, este tipo de servicio. Y el que nosotros denominamos como cliente potencial. Pero también hay algunos tipos de leads y esto es importante que lo conozcamos por el tema que vamos a desarrollar, que es la nutrición de esos. Es decir, que nosotros no podemos partir a hablar de la temática sin antes conocer qué tipo de leads existen. Y entre ellos tenemos al lead, que es el que nos comparte cierta información. Es el lead o contactor. Y en este nosotros podemos recopilar información como, por ejemplo, su número de teléfono, correos electrónicos, el nombre completo. También podemos identificar información como, por ejemplo, el contenido de valor que este está teniendo. ¿Quién se recuerda o quiénes de ustedes ha visitado ciertos sitios y de repente le aparece la pantallita y le dice, ¿Quieres descargar este PDF? ¿Quieres esta información? Solo déjanos tu correo. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuánto nos ha pasado? A ver, ninguna. ¿A nadie le ha pasado? A Carlos Mauricio. A ver, Carlos Mauricio, ¿qué tipo de página visita usted que le aparezca este tipo de información o que le solicite este tipo de información? Fíjese que, por lo general, páginas para donde necesita estudiar o contratar algún servicio, por lo general. Ok, contratación de servicio, ¿verdad? Es decir, que a lo mejor en el momento no estamos tomando la información o el producto, en este caso los servicios, pero posteriormente nos motivan a través de email marketing, por ejemplo, y nos generan un interés. Entonces, muchos de nosotros entramos a páginas y nos aparece. Yo siempre les pongo el ejemplo de esta página de La Vanguardia que tiene muy buena información, pero si usted no le pone la información que ellos requieren, ya no lo dejan ver. Por más que usted quiera, no le deja que usted logre visualizar el contenido. Entonces, esa es una estrategia, ganar, ganar, que se pueden establecer, por ejemplo, en los sitios web. Ahora bien, ¿será posible que la creación de los leads la podamos establecer en redes sociales? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Será posible o no será posible? ¿Será posible o no será posible? Establecerlo en redes sociales. Yo creo que sí, porque cuando una persona está dejando la información o el correo electrónico, desde ese momento ella es una persona que tiene un poco de interés en el producto. Es un posible comprador para nosotros. Ok, a lo mejor nosotros establecimos, de pronto en vez de un call to action, decidimos establecer un botón, sí, de call to action, pero ya para otro fin, que en este caso podría ser la recopilación de información. Por ejemplo, usted de repente visita páginas que le aparece, por ejemplo, regístrate, aplica aquí, entre otros, que estos son los que nos llevan a poder recopilar la información requerida para con lo que en realidad estamos promocionando. Entonces, se me ocurre que en el caso de Carlos Mauricio, si usted tuviera acceso, por ejemplo, al sitio donde usted trabaja, podría ser de pronto generar un call to action para la recopilación de leads. Y eso sería muy importante para poder tener como un registro que nos permita tener información. Carlos. Le quería comentar que como no voy a tener acceso a la plataforma de la empresa, creé una, la cloné. Ya me pagué la primera campaña y ya le saqué los primeros tres mil dólares en tres días que pagué campaña. La pagué de un dólar diario. A ver, cuéntenos cómo es eso, los tres mil dólares, esa tasa de conversión me interesa. Que nos las comparta, Carlos Mauricio. Lo que pasa es que ya le he comentado, tengo máquinas que son caras. Entonces, de las personas que vieron mi anuncio y me escribieron, que básicamente casi que Carcher y mi marca son los que tienen el monopolio de máquinas industriales de limpieza. Entonces, les estuve dando seguimiento a los que me escribieron porque dejé el call to action con el WhatsApp. Entonces, logré cerrar tres ventas de clientes nuevos que ni me conocían ni los conocía. Y ahí, pues, ya llevamos como tres mil dólares en el experimento que yo me auto hice. Wow, Carlos Mauricio. De verdad, estoy sumamente feliz y orgullosa de lo que ha hecho. De verdad, lo felicito por el esmero que le ha puesto. Y bueno, pues, ¿cuánto invirtió? Le prometo que solo me pagué tres dólares. Créame que estoy mil por ciento segura que eso fue lo que estoy segura que lo que me está diciendo es cierto. Porque la ventaja de las redes es precisamente eso, que no necesitamos hacer inversiones millonarias, sino que saber orientar la estrategia para el propósito que nosotros tenemos. Y usted, su propósito me imagino que era posicionar o vender esos productos. Entonces, cuando usted tiene claro eso, wow, así resultados. Y le digo, lo ha hecho con un mínimo que usted dice al final fue tan significativo. Los tres dólares que al final cualquiera dice si los tres dólares de repente las ando entre la cartera o se me caen en el suelo y usted a veces por el poco de interés de recogerla y las deja. Y de repente ya aparecen esas monedas. Es decir, así, aunque pareciera risible con esos tres dólares, con esos tres dólares usted ha hecho prácticamente maravillas. Y estoy segura que le va a seguir sacando frutos a esa a esa información que usted compartió para con los con los clientes potenciales. Porque al final, en ese momento, eran clientes potenciales que al final se convirtieron en clientes y se cerró esa venta, ¿verdad? Que lo vimos en el embudo de conversión. Entonces, imagínese que qué bonito poder hacer esa vinculación con un lead. Ahora bien, este lead, de pronto, no sé si le pasó a Carlos Mauricio que solamente algunos solo fueron de contacto y ahí les ha quedado. Sí, la mayoría fueron, bueno, yo he contestado todos los mensajes que me han llegado al WhatsApp de la empresa, ¿verdad? Y les estaba dando seguimiento y no solo promocioné un producto, sino que les estoy mandando el catálogo completo, pues. Qué bueno, qué bueno cómo usted lo ha hecho. Y la verdad que, como le digo, o sea, si al final logramos obtener resultados con esta información que nosotros hemos logrado compartir y recopilar, ¿verdad? Por eso, el hecho de generar un lead es importante, que es lo que en su momento sube haciendo Carlos Mauricio. Hizo una publicidad, pagó cierta cantidad, le empezaron a llegar mensajes y les empezó a dar seguimiento. Que a lo mejor en ese momento eran probablemente leads de contactos y luego, pues, estos ya se convierten en otro tipo de leads, que estos son ya más cualificados para el marketing, ¿verdad? Que ya este me pregunta, ya le ofrezco mayor información, le doy a conocer si quiere o no quiere y así estamos hasta obtener el lead que ya está cualificado para la venta. Es decir, que ya hemos pasado todo este proceso y este me permite poder venderle, me permite poder llegar más allá de lo que nosotros hemos establecido. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros estamos creando un lead o buscamos la creación de un lead, sepamos qué información nosotros lo estamos o estamos queriendo recopilar. Ahora bien, en su momento, ¿esto lo hizo cuándo, Carlos Mauricio? Estos días que ha estado enfermo, Carlitos. Sí, Lick, empecé el jueves con el proyecto, lo pagué el viernes y en el fin de semana hice el cierre de las ventas y ahora despaché. Ah, así, ¿verdad? Ah, pues Carlos Mauricio debería enfermarse más seguido. No es broma, Carlos, es broma. No lo voy a tomar en serio. La cuestión es que esto le ha permitido establecer esa estrategia. Ahora bien, cuando usted dijo, establecí un call to action, dijo directamente para WhatsApp, era lo que nos permite a nosotros poder llegar al cliente, ¿verdad? Poder establecer esa relación y que esa relación, pues, se concrete, que es lo que nosotros al final estamos buscando cuando hacemos una campaña. Que las campañas no solamente se queden a nivel de conocimiento. Muy bien, ahora bien, de acuerdo a lo que hemos conversado, si usted tuviera la oportunidad ahorita de hacer una publicación en la cual usted quiera tener un lead, ¿qué tipo de cosas le interesa saber? Le voy a preguntar a todos y le voy a pedir participación a todos y a todas. Por ejemplo, usted me dice, mire, yo quiero tener un lead para saber nombre, teléfono, dirección y tipo de producto de interés. No, yo quiero tener un lead porque me interesa correo electrónico, nombre y nada más. Yo quiero establecer un lead, por ejemplo, porque quiero solamente saber sus gustos y preferencias y su número telefónico. Así que los y las escucho, así que ¿con quién comenzamos? Vamos a empezar en orden alfabético. Vamos a comenzar en orden alfabético. Quiero ver. Vamos a comenzar con Alicia. ¿Alicia? Hola. Me disculpa el ruido que se va a escuchar. No se preocupe, cuéntenos. En mi caso me interesaría saber cuál es el tipo de producto que le interesa, ya que como son muñecos tejidos, puede ser que sean los que están en tendencia o que sean otros de su preferencia ya pasada o cosas que desconozco. Ok, entonces, ahora que usted me ha mencionado eso, establezcame un lead. Por ejemplo, usted lo pone, por ejemplo, nombre, tipo de producto y tendencia o qué sé yo, como usted me lo acaba de mencionar y me lo manda acá al chat de Zoom. Eso mismo que usted me acaba de decir. Vamos con Brian. Brian, cuénteme. Su líder. En mi caso, quisiera saber el correo electrónico, información sobre el servicio o producto que ofrezco. Ofrecen en todo caso. Ahí tendría que ser el tipo de. Porque ustedes son el transporte, ¿verdad? Sí, así es. Ahí tendría que ser el tipo de producto que ofrecen, producto que ofrece la empresa. Ok. El tipo de producto y tendría que ser. Condiciones de. Ajá, de pronto se me ocurren condiciones de. Del pacayín, el pacayín, qué sé yo, del empaque. Por ahí tendría que ir el suyo. Así, así, así me agarra. Ok, de acuerdo. Ok, pero ahorita. Y me lo manda acá, porfa. Eso rapidito lo vamos a ir haciendo con la práctica de ahorita. Vamos con. Carlos Mauricio. A Carlos Mauricio la tiene fácil ahorita. A mí me interesa saber de mi lead. Primero que nada, el nombre de la empresa, la persona encargada de las compras, el tipo de servicio que esa empresa ofrece y en qué tipo de productos está interesado. Si en maquinaria, químicos o insumos de limpieza. Vaya, repítame el segundo elemento que mencionó. La persona encargada de las compras dijo, ¿verdad? Sí, porque por lo general trabajo con empresas. Ok, vaya, en el caso le sugeriría que para crear un lead no nos podríamos ir como a información tan sensible por el hecho de que, imagínense que quien esté haciendo la cotización o esté haciendo la pregunta, sea el área de mercadeo, o sea el área de ventas, o sea otra área que no corresponda a compras. Entonces, yo creería que esa información la podemos omitir. Aparte, en la información de los leads, no deberíamos de recopilar demasiado o de pedirle demasiada información. ¿Por qué no deberíamos de pedirle tanta información? Porque yo como usuario, lo más que le voy a querer llenar son tres o cuatro campos. Si ya le empiezo yo a llenar o me piden más campos, entonces yo le sugeriría, mire, si usted quiere trabajar un lead de esa magnitud, le sugeriría que mejor lo trabaje con un formulario. Que eso le va a facilitar y también el cliente o el potencial cliente va a sentir que eso lleva un poco más de formalidad al momento que nosotros estamos requiriendo la información. Ok, vamos a consultar. Este formulario lo podríamos trabajar con el Google, ¿verdad? Sí, el Google Forms, sí, con ese puede ser. De hecho es más práctico. Ok. Y en este caso solo se copiaría el vínculo para la publicación o se le envía el vínculo de la encuesta al cliente para que nos la pueda llenar. Lo que pasa es que eso tendríamos que hacerlo ya en el call to action porque, por ejemplo, si ahorita estoy haciendo leads, yo no le recomendaría que nos vayamos tan tan al formulario. Yo creería que ese formulario lo podemos ya trabajar ya cuando ya hay un seguimiento. Ahí sí, usted con mayor facilidad porque en un primer acercamiento con el cliente, es lo que yo les decía, muchas veces al cliente o al cliente potencial, también el hecho de que esas ventanas emergentes donde me hace ciertas preguntas podrían o pueden generar algún tipo de incomodidad. Y como no estamos en Inbound Marketing y lo que procuramos es lo que menos queremos hacer es generar algún tipo de incomodidad, precisamente yo lo que les recomendaría es que primero hagamos el call to action y en el call to action sí pudiéramos incorporarlo. Pero antes de eso, por ejemplo, en el call to action yo voy a poner ese lead donde yo voy a pedir, por ejemplo, nombre, tipo de servicio o producto que esté interesado y, por ejemplo, un teléfono donde contactarlo o un correo electrónico. Por ejemplo, ustedes se fijan las publicidades de los vehículos, a usted le aparece, creo que no me recuerdo si dice cotiza, reserva o algo así. En esos call to action que ellos le ponen, solo le ponen información, por ejemplo, que bueno, incluso se los ponen para que usted los como autocompletar y aparte de poner como autocompletar, eso le permite a usted también recopilar información cuando va a hacer la compra. Entonces, claro, estamos hablando de vehículos, no estamos hablando de productos que tienen un menor precio. Así que yo lo que les recomendaría sería eso, que si lo vamos a establecer, lo hagamos ya con un formulario, pero eso ya sería en el lead, ya cuando estamos en la fase de la, acá se lo voy a compartir nuevamente, cuando estamos en esta fase. En la fase de, como nosotros ya pasamos la primera fase, que primero era el contacto que nosotros hacemos, el acercamiento que es el que nosotros tenemos, y ya acá en el cualificado para la venta, ahí sí le recomendaría, miren, mándele el formulario, si es que todavía no ha tomado una decisión, mándele las condiciones que le puede generar, etcétera. Ok. Amigurumis de interés, rangos de edad, precios. Ok. Vamos con Concepción. Concepción, cuénteme, ¿cuál es el lead de interés para usted? Concepción. Concepción. Hola, buenas noches, licenciada. Hola, me escucho. Sí, le escucho. Este interés es, ¿verdad? Este contacto, qué tipo de producto y correo, ¿verdad? Es lo que me conviene a mí porque, por lo que trabajo, ¿verdad? En una agencia de publicidad. Ok, estamos hablando de productos sublimados, estamos hablando de ATL, ¿qué tipo de productos nos referimos? ATL, ¿verdad? Sí, plaquitas de reconocimiento, banner, vallas, la publicidad en buses. Ok, vaya, entonces ese sería en el caso suyo. Muy bien. Me lo manda, por favor, Katherine, cuénteme, ¿cuál sería el suyo? Pues yo creería que el nombre, la dirección, la dirección, tal vez el departamento, porque donde yo trabajo son tres sucursales, ¿verdad? Santa Ana, Soy Apango y Colonia Escalón. Entonces, para ubicar en qué sucursal. Usted trabaja con el Buffet, ¿verdad? Ajá. Ok, vaya, por ejemplo, tal vez no sería el departamento, sí, podría ser el departamento. Y ya en este, en el cualificado para el marketing, ya nosotros establecemos o le recomendamos, ¿verdad? Porque a lo mejor el cliente pueda que esté. Me decía Santa Ana, Escalón, ¿y dónde era el otro? Soy Apango. Soy Apango. Imagínense que usted dice, ay, pienso yo que le puede quedar mejor el de alguien que venga de la zona de Aguilares, Apopa, pienso yo que le puede quedar mejor Soy Apango, pero a lo mejor dice, no, mire, yo prefiero el de Escalón, me siento más tranquilo, o este, me gusta más ese, ese lugar, esa zona. Entonces, esa podría ser una opción, en el lead podría ser cuál, cuál dirección te queda más cerca, y ya le ponemos qué tipo de dirección podría ser, ¿verdad? Ya le decimos la ubicación, ¿dónde estamos? Muy bien, ahí nos manda eso, Catherine. Vamos con Lucita, si nos puede compartir de una sola vez, porque me imagino que está en el trabajo. Mándenos de una sola vez, que es su lead de interés. María Elena, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Link, aquí. Descansando, ya en casita. Un ratito, sí. Qué bueno, qué bueno. Cuénteme, ¿su lead de interés? Pues para mí el lead de interés tendría que ser el nombre del nuevo cliente, la necesidad que tiene y el número telefónico, porque más que todo nosotros mandamos las ofertas de carne por medio de WhatsApp y el canal también. Ok, el canal. Muy bien, gracias. Me lo escribe y me lo manda, por favor. Excelente. Vamos con María José. María José. Hola. ¿Cuál sería el suyo, María José? Cuénteme. ¿Cuál sería el suyo de interés? El nombre del cliente, de ahí su número de teléfono y el producto por el cual estaría interesado. Muy bien, producto por el cual estaría interesado. Bien, mándemelo y le voy a dar 30 segundos para que lo terminen los que no lo hemos terminado. Bueno, le voy a dar 30 segundos, le voy a dar menos. Le voy a dar 31 segundos. Ok. Ay. No puedo, por favor. Sí. No me permite, acá está el tronómetro. Vaya. 30 segundos. Comenzando ya. 31 segundos. Para que lo terminemos. Lo que nos falta. Ok. Ana María le pregunté o acaba de ingresar. ¿Y será que no vi a Ana María? Ana María. Ana María está por allí. Ana María. Hola, Ana María. Ok. Se nos acabó el tiempo por estar llamando a Ana María. Se me fue el tiempo. Muy bien. Creo que ya todos mandamos nuestra información para un lead posible. Dice por acá, veíamos nombre, correo electrónico, tipo de servicio y características. Ok. Cuando se refiere a características, Brian, ¿a qué se refiere? Eh, más que todo, licenciada, pues, sí, como por los, por los pormenores de ciertos servicios que se ofrecen. Ok. Ok. ¿Que se ofrecen o que ellos ofrecen? Perdón, que ellos ofrecen. Ok. Eh, de igual caso, de igual caso, sería nombre, correo electrónico, tipo de servicios. No sería tipo de productos, correo electrónico. Corréjame. Porque entiendo que ustedes son los que brindan el transporte. Realmente, nosotros somos un broker. O sea, ofrecemos el servicio. No real, no, no somos el transporte final. No sé si me explico. A ver, explícame un poquito más porque ya me quedé así como en, con stand-by. Ok. Bueno, nosotros como agencia de carga ofrecemos a los clientes, por ponerle un ejemplo, Kimberly Clark. Ajá. El servicio completo. Incluye el flete terrestre o el island, como se le conoce, el flete marítimo y, por supuesto, pues, los almacenajes, ¿verdad? Para que él pueda mover una mercadería de un lugar a otro. Su mercadería. Ok. Y eso significa que ustedes ponen a las personas para que carguen o lo pone la empresa. Realmente, pues, desde que estoy en el área, el cliente se encarga. Generalmente son los clientes los que tienen su propio personal. Ok. Vaya, entonces, en ese caso, sí sería nombre, tipo de producto, porque son ellos los que lo, o sea, nosotros les damos el servicio a ellos. Porque, ya usted dijo, nosotros nos encargamos de bodega, nos encargamos de transporte marítimo y terrestre. Es decir, mover de un punto A a un punto B. Nosotros, y esa es la responsabilidad que ustedes tienen y responden por eso, ¿verdad? Ahora bien, la carga y descarga le corresponde a la empresa. Entonces, en ese caso, considero que elementos importantes deberían ser nombres, correo electrónico, tipo de productos o servicios que ellos necesitan movilizar. Y hasta ahí nos quedaríamos. Hasta ahí nos quedaríamos con el tipo de servicio que ellos necesitan movilizar. No sé si me voy a comprender con eso, porque como somos nosotros, recordemos que el LID es la información que, por ejemplo, se lo voy a poner así. Yo, usted me ofrece el transporte. Su trabajo es ofrecerme el transporte. Yo tengo ahorita que un millón de pares de zapatos que movilizar, ¿sí? Yo me encargo de poner las personas que carguen y descarguen. Y eso estamos claros. Ahora bien, a usted no le interesa si yo me doy cuenta, porque si yo los estoy buscando, es porque yo ya vi sus promociones, ya vi su oferta, y al ver su oferta de servicios, a mí me llamó la atención y dije, ah, me parece que la empresa tal me interesa porque veo que tiene este tipo de servicio. Entonces, usted, lo que le interesa saber ahorita como primer acercamiento es mi nombre, ya sea el nombre del contacto o el nombre de la empresa, un correo electrónico donde contactarme, porque usted ya vio que es la mejor manera de relacionarse con este rubro, y qué tipo de servicio o qué tipo de producto son los que se requieren. Por ejemplo, usted dice, ¿qué tipo de producto es lo que usted traslada? Ah, bueno, trasladamos zapatos, por ejemplo. O, si bien es cierto, usted dice, tipo de servicio, pero ya ahí estaríamos claros que, en teoría, yo, cliente, debería de saber todos los servicios que usted tiene. Pero como nosotros estamos en Inbound Marketing, entonces, por lógica, el usuario sí tiene interés, pero no sabe todo lo que yo le puedo ofrecer. Entonces, por eso, yo le hacía la recomendación que lo trabajáramos con el producto. Porque así se le va a hacer más fácil a usted ver qué tipo de servicio me ofrece usted a mí. Porque si yo le digo, mire, Brian, fíjese que yo quiero movilizar un millón de pares de zapatos, pero yo lo quiero hacer vía terrestre, y lo quiero llevar de un punto A a un punto B, y se me da, mire, le recomiendo por el tema costo-beneficio que mejor lo haga a través de transporte marítimo. No sé si me voy a entender, porque al final recordamos algo bien importante. Sí, sí. Sí, perdón, en ese caso era la duda que yo tenía, si más bien era información respecto a nosotros, o en todo caso, pues, de mi cliente. Y ahora, pues, sí me queda claro, es, no, bueno, valga la redundancia, yo necesito recopilar la información del cliente para tener una idea de qué ofrecer, ¿verdad? Usted necesita, es correcto. O sea, el cliente, si bien es cierto, quiere información suya de todos los productos o servicios que le ofrece, pero en realidad, usted para poderme ofrecer algo a mí, debería de poder saber a qué me dedico yo, porque yo ahorita le he hecho un millón de zapatos, pero usted no sabe si esos zapatos son zapato industrial, no sabe si ese zapato es de plataforma, no sabe ahorita si ese zapato es zapato de tela, si ese zapato es de macramé o de lana, usted no sabe todavía qué tipo de zapato. Entonces, usted lo que necesita es saber de mí, porque así usted me va a poder decir, vaya, mire, fíjense que yo le puedo ofrecer, por ejemplo, el transporte, se me ocurre, el marítimo, pero como usted no sabía que lo que yo le estaba diciendo que estoy vendiendo son zapatos de papel, no sé si va a comprender cómo funciona la parte de los leads y el por qué es importante conocer o recopilar la información de qué necesidad esta persona tiene. Entonces, por eso yo hacía énfasis más bien en los productos que este o el por qué este está buscando mi información o mis servicios. ¿Ahora sí? Sí, licenciada, ahora sí, estoy claro. Gracias. Ok, ok, vamos con el de la compañera, los amigurumis de interés. Pero yo no sé qué es un amigurumi. O sea, sí sé, pero yo quiero que la compañera me diga qué es un amigurumi. Yo también tengo la duda. Un amigurumi es un peluche tejido de lana con crochet prácticamente. Mire, me puede ser una Sailor Moon. Claro. O una Candy o un Garfield. Ay, tan lindo Garfield. Ok, cuando usted me dice amigurumi de interés, por ejemplo, el entendido es que si yo estoy buscando amigurumis es porque ya conozco. Acá tendría que ser rango de precio, es decir, todavía en un lead no nos vayamos directamente así con, como decimos, sin anestesia al cliente. Mire, ¿cuántas veces cuesta? Pues no, porque como es Invo, entonces ahorita lo que nosotros tendríamos que hablar es otros elementos. Entonces, aquí sería, ¿qué tipo de amigurumis te interesa? ¿Por qué tendría que ser la edad, Alicia? Me queda la duda de la edad. ¿Por qué es importante la edad? Porque dependiendo de la edad del cliente, así es el producto que les interesa. Por ejemplo, ahorita los adolescentes están más enfocados en la parte de los coreanos y todas esas series que se dan, ¿verdad? Los doramas. Entonces, la gente ya más adulta, pues son otras cosas las que me piden, ¿verdad? Así va. Mire, pero yo soy todavía adolescente y no me interesan, no, mentira. No, ¿qué es lo que le quiero decir o por qué le estoy haciendo el fancije en esto? Si bien es cierto, la edad es importante, pero acuérdense que en el lead nos interesan elementos como más puntuales. En este caso, tipos de amigurumis, se me ocurre, se me ocurre también tamaños de un amigurumi. ¿Para qué tipo de ocasión lo quiere? No sé si podría ir por esa línea, Alicia. Sí, sí, está más enfocada. Porque, o sea, me llama la atención, por eso le decía la broma del adolescente, probablemente ese es el adolescente promedio, porque esa es la tendencia de, pero a lo mejor el adolescente promedio que está interesado en la cultura coreana no le interesa un amigurumi, no sé si me voy a comprender con eso. Y usted dice, ah, probablemente sí, probablemente no. Y a lo mejor usted me dice, ah, fíjese que hay una persona de 50 años. Entonces, en teoría, ¿verdad? Según mi criterio sería, ay, a ellos les puede interesar amigurumis de la época de los 80, de los 90, y a lo mejor sí está interesado en amigurumis de la cultura coreana. No sé si me voy a entender con eso. Por eso yo no lo veo tan viable el tema de la edad. Está bien. Ok, reestructuremos ese. Bueno. Vamos con el de Alice, perdón, con el de Concepción. Conce, ¿está por ahí, Concepción? Sí, sí, aquí estoy, licenciada. Ok, eso sería nombre, correo electrónico y contacto. Bueno, usted es la de las vallas, ¿verdad? Sí, yo soy la de las vallas. Aquí sería nombre, correo electrónico, como ya tengo el nombre que es el mismo contacto. En teoría tendría que ser el mismo contacto, compañera. Entonces, aquí sería tipo de producto o servicio de interés. Esa podría ser. Tipo de producto o servicio de interés. O se refería al contacto como el número telefónico. Es que en este caso, sí, porque siento que ya teniendo el número de contacto de la persona, ¿verdad? Yo ya le puedo ofrecer como más productos. O en este caso me puedo acercar más a él o decirle cuál es el producto de su interés. Porque como tenemos varios, ¿verdad? Vaya, pero acá como acuérdense que recopilación de información no es que estemos concretando una venta, sino que aquí nombre, teléfono, correo electrónico y producto de interés. O qué tipo de producto necesita, por ejemplo. Esa podría ser esos cuatro elementos. Ok, Katherine nos dice nombre, sucursal más cercana, servicio a contratar. Estamos genial ahí, Katherine. Nombre, nombre. Nos falta el teléfono. Aquí nos faltaría el teléfono, Katherine. Ok. Cuando me dicen, Marielena, nombre, teléfono y necesidades. ¿A qué se refiere con necesidades? Lo que pasa es que como el súper en el que estamos, pues no tiene así tanta variedad. Entonces, ahorita estamos como, digamos, todavía en investigación de mercado, qué es lo que necesita el cliente o qué es lo que busca. Las marcas, porque nosotros tenemos marcas muy diferentes a las que manejan un súper normal, digamos. Ok, ojo con esto. La información que recopilamos en un link no es información que vamos a utilizar para una investigación de mercado o una encuesta de necesidades o una identificación de necesidades. Acá tendría que ser más punto al nombre, teléfono, tipo de productos que necesita o productos de interés. Fíjense que quizás en vez de necesidades, como para que usted pueda quizás recopilar algo, podrían ser productos de interés, productos de interés, más no necesidades, porque si lo dejamos como necesidades, lo podemos ampliar demasiado. Por ejemplo, imagínese que venga alguien y le diga, mire, necesitamos que en el supermercado haya cambios de aceite para el vehículo, como que no cuadra ahí, como que no cuadra ahí, ¿verdad? No sé si me van a entender. Entonces, ahí tendría que ser nombre, teléfono y productos de interés. Esa podría ser su lead. Vamos con el de María José. María José está por acá. Nos dice nombre del cliente, teléfono y producto de interés. Recuérdeme los productos, compañera. Sería electrodomésticos. Electrodomésticos, ¿verdad? Ahí sería tipo de electrodoméstico de interés o tipo de... Ajá, tipo de producto de interés, tipo de electrodoméstico. Sí, está bien como producto de interés. Ok. Carlos Mauricio. Nombre, ¿qué producto necesita cotizar? Telefono, teléfono y contacto. Bueno, ahí estamos ya. Listo solamente para mejorar un poco la forma que nosotros estaríamos recopilando la información de los leads. Así que, qué bueno que aterrizáramos un poquito en eso. Solo hago énfasis en algunos elementos. En la parte, en la cátedra que tenemos ahora, que se refiere a la nutrición de los leads. Esto es lo que nosotros hemos estado hablando, ¿verdad? Que nos aproxima a la necesidad de compra. Por ejemplo, veíamos el caso de la compañía de los amigurumis. Ya aprendí a decirlo, fíjese al fin. Seis meses practicando, lo aprendí a decir. Por ejemplo, en el caso de los amigurumis. Ahí sabemos que hay una necesidad latente. Todavía no nos compran. Porque acuérdense que el lead es un cliente que todavía no nos compra. Pero que nos puede llegar a comprar. Y luego, pues, esto nos estimula el deseo de comprar. Y sobre todo, establecer esa relación con la marca. Lo que se hace el lead, o que se haga, se logre nutrir. Y ese, pues, nos acompaña durante el proceso de compra. Y ya con la metodología Inbound Marketing, este nos permite que el proceso pueda mantener viva esa relación con mis clientes, con mis prospectos. Y eso me va a permitir también agregar ese valor en el cual yo pueda personalizar la información que yo le esté compartiendo a la persona o al posible cliente. Y eso nos lleve a poder tener mejores fundamentos al momento que nosotros diseñamos una estrategia. Algunos elementos que debemos de tener en cuenta que no deberíamos hacer. Lo primero es, cuando nosotros hablemos de la marca. Cuando nosotros estamos estableciendo una relación con el lead, no es que todo el tiempo nosotros vamos a hablar de la marca. Ahorita nos interesa conocer las necesidades que tiene. Por eso, el evitar el discurso de la venta. Por eso les decía, no incorporemos el precio. Ahorita no nos interesa que nos diga puntualmente o el producto. Sí, es de interés, ¿verdad? Pero como es un lead el que estamos recopilando, entonces esa información sí tendríamos que irla trabajando poco a poco. Debemos de centrar la información en construir una estrategia apropiada para nuestros prospectos y nuestros posibles clientes. Y sobre todo, revisar continuamente la estrategia para poderlo optimizar. Y esto nos va a permitir saber cuándo, cómo, dónde y por qué el cliente desea adquirir mis productos y servicios. Y también en la nutrición de los leads, este nos permite que nosotros podamos hacer ese funnel de venta o ese embudo de ventas que este nos pueda ya llevar a la intención de compra. En el cual, pues, vemos etapas de aprendizaje, reconocimiento, consideración, soluciones, la evaluación y la compra. Entonces, si se dan cuenta, el lead o establecer un muy buen lead nos va a llevar a que el cliente considere hacernos la compra con nosotros. Bueno, señoritas y caballeros, dos participaciones del aprendizaje de este día. Dos participaciones. Vamos con María Elena y vamos con Brian. Brian, así, sin anestesia, sin anestesia, les dije. Bueno, pues, que es importante, o sea, tener la visión, qué tipo de lead necesitamos para poder saber en qué enfocarnos, ¿verdad? Y, pues, así darle seguimiento al cliente potencial que tenemos y para cubrir las necesidades que ellos tengan. Excelente, cubrir las necesidades. Brian. Lick, más que todo, tengo una duda. Bien. Por referencias en la empresa, en algunos casos se ha dado de que como que las personas que nos contactan como que no tienen mucho conocimiento ni de lo que ellos mismos quieren, pues, al final, o sea, entonces, no sé si en esta parte cabe incorporar o no sé si yo me estoy confundiendo un poco, pero como un paso así como para orientarlos a lo que nosotros ofrecemos y de alguna manera para que facilitarles tomar una decisión. En el primer acercamiento, no, todavía no, ahorita es, vaya, se lo voy a poner así, yo tengo una necesidad de contratar sus servicios, pero todavía no los conozco, vaya, Caterina, no se preocupe, todavía no los conozco y todavía no estoy segura si en verdad los quiero o no los quiero contratar. Entonces, yo ahorita estoy en plano de cotizando, viendo precios, sabiendo cuál me ofrece mejores beneficios, etc. Entonces, irnos directo de frente a la compra, le puede surgir algo, puede que les resulte que haya una venta y pueda que vendamos un producto y el cliente adquiera por compromiso, por qué sé yo, o pueda que simplemente diga, no, me están presionando, me voy a buscar otro lugar, yo tengo que tomar mi decisión. Entonces, pueden surgir los dos panoramas, entonces, para evitar eso y como estamos en una creación de una estrategia que se vuelva atractiva, lo recomendable es que como el primer acercamiento, por eso les he presentado esa infografía, para que aterrizáramos hacia donde vamos, el primer acercamiento del lead se llama contacto. Entonces, es donde yo en un primer plano, yo hago una relación, establezco un vínculo y que ese vínculo me permita generar confianza, en la cual yo ya pueda saber qué es lo que quiere. Luego vamos con el lead que es cualificado para el marketing. Ahí sí, yo ya vengo y empiezo, como yo ya hay un contacto, ¿verdad? Y yo ya le permití a usted la pauta que me explica un poco más. Entonces, ya usted viene y me empieza a asesorar, pero yo todavía no he decidido comprarlo. Todavía no hay una acción. Entonces, luego de eso, ya el cliente toma la decisión y ese lead, donde el lead se convierte en un lead cualificado para la venta, entonces sí, yo ya hablo de precios, yo ya hablo de otros elementos que todavía no le he mencionado. Todavía no se los he mencionado. Entonces, ahorita, como primer paso, no se los recomiendo a menos, a menos que el cliente le diga, mire, pero yo quiero que usted me asesore. Entonces, cuando ya el cliente viene y le dice, sí, pero quiero, o estoy interesado, pero también quiero que el mismo cliente le está dando la pauta. Pero sí, como las primeras de cambio que le acepten, es bastante difícil. Es como cuando usted dice, voy a ir a comprar una cama, voy a comprar un televisor, una computadora. Usted llega, pregunta, cotiza, se indaga, compara, vuelve a revisar, vuelve a saber qué otras condiciones le dan, y todavía no ha decidido comprar. Y luego todavía le dan seguimiento, y bueno, el seguimiento que le hacen es así de precio. Mire, compre ya, porque si no, vamos a acabar los productos, porque es el común denominado. Pero eso ya es otro tipo de estrategia. Ahora bien, en el caso de los entornos digitales, como son clientes potenciales, nosotros estamos generando una estrategia en la cual le genere curiosidad. Como le digo, a menos que el cliente en las primeras de cambio le diga, mire, yo quiero asesoría, o desconozco cómo esto funciona, explíqueme, ahí sí, váyase hasta donde se lo permita, sin trabajar la parte de precios. Porque al final, recuerden que cuando nosotros hacemos una estrategia de mercadeo, o de marketing, al final, vendemos la bondad, vendemos las propiedades que el producto o servicio tiene, y al final, el precio es eso, el precio, el valor monetario que el cliente está dispuesto a pagar por los productos o servicios que le ofrezco, que cumplen o satisfacen las necesidades que este tiene. Entonces, como yo ya satisfaje todas las necesidades, ya le dije qué le voy a ofrecer, qué le voy a dar, cuáles son los beneficios, ya el precio ya va a ser algo donde va a decir, lo voy a considerar, negociar o no, ese valor. Entonces, ya esa es una estrategia. Entonces, yo le recomendaría que a menos que el cliente se lo requiera, pues incorporarlo. Mientras, no. Mientras, no. Ok, de acuerdo. Sí, tenía esa duda, más que todo, pues por el ámbito, ¿verdad? En el que se desarrolla la empresa. Sí, sí. Se da muchas veces de que existe la necesidad, pero hay poca información al respecto. Entonces, de hecho, yo le soy bien honesto, le estoy dando bastante seguimiento a la competencia, como se lo dije la vez pasada, no para copiar, simplemente para tomar lo positivo y de alguna manera implementarlo para la empresa, ¿verdad? Entonces, hay muchas empresas que toman eso como un punto referente de asesorar primero antes de realizar o concretar una venta. Es correcto. Entonces, sí, acuérdense que cuando nosotros podemos brindar esa asesoría, al final, nosotros somos esos asesores en los cuales también le facilitamos a la persona. En negociación hay algo llamado los roles de la negociación y dentro de la negociación es importante que asumamos ciertos papeles y uno de ellos es ser asesor y en otro de ellos es ser facilitador. Y fíjense qué interesante, y esto se los comparto, que cuando usted asume el rol no de solo asesor, sino que de facilitador, usted se vuelve una persona en la cual el cliente se siente con mayor confianza, con mayor comodidad de lo que le estamos ofreciendo para que cumpla o supla las necesidades que este tiene. Entonces, nosotros debemos de cumplir ese rol y es importante que en el caso, si le vamos a dar seguimiento, sepamos en qué momento es apropiado, si el rubro se lo permite, en las primeras de cambio, hágalo, Brian, pero si el rubro no se lo permite, porque usted lo conoce mejor, conoce cómo funciona el rubro, tome la decisión, porque ahí acuérdese que esto es una guía, pero no está escrito en piedra. Aquí es que lo hagamos la manera que mejor nos resulte. Muy bien, no sé si había alguna otra opción. De acuerdo, gracias licenciada. Bueno, si no vamos a ir dando por finalizada la clase, nos vemos el día de mañana, descansan y terminan lo que les haga falta en plataforma, se cuidan. Gracias licenciada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.